Padres y madres de familia cuyos hijos estudian en el colegio Alfonso López, ubicado en el barrio Paraíso, han expresado su profundo inconformismo por la decisión de trasladar a sus hijos a otras sedes de la institución educativa Jorge Eliezer Gaitán. La verdad es que hoy día tenemos una problemática nosotros como padres de familia porque venimos con ya ciertas falencias desde hace un tiempo. Ahora empezando clases nombraron ciertos profesores, ciertos docentes, habían plazas vacantes, lo que hicieron fue nombrar nuevos y las vacantes que estaban las dejaron. Ahora bien, la Secretaría de Educación Departamental nos da una solución, no nos dejaron opinar, no nos dan opción a elegir, solamente nos da una solución, que es trasladar a nuestros niños de la institución Alfonso López y repartirlos entre Antonio Nariño y la sede del cable. Pero ¿qué pasa? No cuentan con nosotros. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros ponemos a nuestros hijos a estudiar en la mañana porque tenemos trabajos, no nos alcanza el tiempo. Entonces siempre los ponemos en la mañana porque para nosotros nos conviene. Ahora con esta problemática nos trasladan a los niños para los otros colegios en la sede de la tarde. Muchas personas de aquí trabajamos, muchas personas de aquí no tenemos tiempo para eso, somos personas de escasos recursos, por eso tenemos a nuestros hijos aquí. Los padres de familia manifiestan su preocupación por el impacto que este traslado tendrá en la educación y bienestar de sus hijos. Aseguran que la reubicación no solo genera inconveniente logístico, sino que también plantea interrogantes sobre la calidad de la educación que recibirán los estudiantes en las nuevas sedes. Este colegio nos encanta, este colegio es hermoso, estamos amañados, pero ahora viene la problemática de la delincuencia. Al llevarse a los niños de aquí del colegio lo van a dejar solo, entonces el colegio vuelve a quedar a merced de los delincuentes, esto va a volver a convertirse en una olla. En todo lo que nosotros luchamos como padres de familia para recuperar el colegio, para que pudieran motobombas, para que volveran a poner el cableado, para poner los ventiladores, para hacer de nuevo el colegio que tenemos hoy día, lo vamos a volver a perder. ¿Por qué? Por la injusta decisión que tomaron sin preguntarnos, no lo tienen en cuenta. La medida de traslado tomada por la dirección del colegio se fundamenta en la crítica falta de personal de apoyo para algunos grados de básica primaria. La carencia de vigilantes, aseadoras y docentes ha sido señalada como la principal razón detrás de esta decisión que afecta a un número significativo de estudiantes. Sacarlos de un colegio, por ejemplo, tengo una hija que estudia, viene desde quinto, viene desde preescolar, perdón, viene con sus amiguitos. Entonces yo le dije, mami voy a pasarte para el colegio, me dice, no mami, déjame graduarme aquí con mis amiguitos. Eso para mí como mamá es triste. Cuando llego hoy a la reunión y la profesora me dice, no hay opción, se va para el Antonio Nariño en la mañana. Afortunadamente mi hija estudia en la mañana, ok, listo, pero así con los otros niños que les toca en la tarde. Aquí hay papás que tienen hijos, tres, cuatro hijos y todos están en la obligación de retirarlos. ¿Por qué? Porque no tienen para pagarles transportes a uno en la mañana, transportes a otro en la tarde o llevar a unos al colegio principal y al otro, al Antonio Nariño. No tenemos dinero, no tenemos recursos, somos papás que día a día luchamos por nuestros hijos. Habemos mamás solteras, cabezas de hogar. Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad.